Porque en nuestra universidad la Gran Colombia pensamos en ti, hemos desarrollado un portafolio de servicios exclusivos para toda nuestra comunidad gran colombiana. Visita nuestra biblioteca y accede a recursos tecnológicos y físicos de contenidos académicos, informativos y culturales. Recuerda que la biblioteca, además de ser tu aliado estratégico en la universidad, te acompaña durante todo tu proceso académico. Nuestras bibliotecas cuentan con recursos actualizados y de alta calidad, complementado con un equipo de bibliotecólogos altamente calificados para resolver todas tus dudas. Conoce Bienestar Universitario y disfruta de tu tiempo libre mediante espacios recreativos que fomentan el desarrollo de tus habilidades físicas, artísticas y sociales. Desarrolla diferentes tipos de actividades e intégrate con toda la comunidad gran colombiana. Conoce los espacios de bienestar universitario que tenemos para ti y vive una experiencia de vida. El programa de permanencia y graduación tiene el compromiso de garantizar la promoción, inclusión y adaptación de los estudiantes a la vida universitaria. Asimismo, hace el acompañamiento a tu futura vinculación laboral. La Dirección de Investigaciones tiene como objetivo gestionar y promover las actividades de ciencia, tecnología e innovación, las cuales son desarrolladas por la comunidad académica de nuestra institución. No te quedes sin hacer parte de nuestros semilleros de investigación, desarrolla tus ideas y llévalas al siguiente nivel. El Centro de Ética y Humanidades de la Universidad La Gran Colombia se enfoca desde la docencia, la investigación y la proyección social, en contribuir a la formación ética desde una conciencia crítica que aporte a la construcción de la sociedad. El Centro de Lenguas, Internacionalización y Cultura te permite fortalecer tus competencias lingüísticas y comunicativas de una lengua extranjera, que proyectarán tu perfil laboral y te abrirán las puertas a un entorno internacional. La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales es una unidad estratégica para el desarrollo y la internacionalización de la institución mediante diferentes estrategias y programas. Si entre tus metas está poder realizar una movilidad a otro país que contribuya a tu crecimiento profesional, por medio de un intercambio estudiantil, este es el lugar al que puedes acudir. Radio Amiga es un espacio abierto para la comunidad gran colombiana, donde podrás acceder al mágico mundo de la radio y hacer parte de él. Crea tu primer programa radial con los colegas y amigos que comparten intereses contigo. La Pastoral Universitaria te da una perspectiva humanística que va unida a la responsabilidad y proyección social. Puedes pertenecer a los diferentes grupos de la Pastoral Universitaria y contribuir al desarrollo de una mejor sociedad. Estos servicios, beneficios y oportunidades que han acompañado a más de 70.000 estudiantes en sus procesos de formación hacen parte de un proyecto que inició 70 años atrás y que hoy llamamos con orgullo Universidad La Gran Colombia. Estos servicios, beneficios y oportunidades que han acompañado a más de 70.000 estudiantes en sus procesos de formación